La 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 Primero aviso Isaya You here Let's go Mami Que pasa baby Manos arriba que llego la maris El Comupa no ta prendiendo el party Vos sabes mami como dijo el Dari Dale go, dale go, si viri go, go, go Manos arriba que llego la maris El como pano está prendiendo el party Vos sabe mami como dijo el cari Dale go, dale go, Cigri go, go, go You know Dale, 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 tira, suba Daddy lady, yo me busqué lo mío Y ustedes están dolíos Será porque despiertan y siguen abajo mío Con los míos siempre fui de aire Los caretas la verdad me dan igual Voy de deportivo a los lugares más antinos Y en todos los barrios se vacilan de mami Me tiran con WhatsApp, ¿qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó Decime qué se siente que me mande a bajar De todos los festivales pero me llamen igual No me extraña de ustedes, egoico barato Si los tengo pisados hace rato Manos arriba, la queen con la mari Dale candela pa' que prendan party Todos me miran, ha, que se me jari Dale go, dale flow, dale queen, queen, go Manos arriba, la queen con la mari Dale candela pa' que prenda el party Todos me miran, ha, que se me jari Dale go, dale flow, dale queen, queen, go Se agitan por tú buscártela En el negocio siempre hay falsedad Así que pártela, dale pártela Quieren la receta y no vamos a dársela ¿Quién? La piscis como aribece Dos tiburonas comiéndose a todos los peces A putaneo como jueces pero todos me siguen Como el mayor ahí sigue en la receta Su lenguaje no es mi dialecto Y yo nunca transo con los insectos No se olviden que esto causa y efecto ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Un sábado pa' quince en todas sus esquinas Buena cerveza y la nena de Argentina Sin contactos, desde abajo Me educaron con la cultura del trabajo Y yo, mano arriba, la quesón Caballota como yo, dale movimiento Bien entrangado el pantalón Si nos vamos de misión, peligro el incendio Si somos los que somos, estamos lo que damos Siempre pillo a cualquiera, no le damos la mano Quieren comprar mi gente con billetitos La fidelidad no la conocen en tu equipo Manos arriba que llegó la Mari El como pa' no está prendiendo el party Vos sabés mami como dijo el Dari Dale go, dale go, Sibri go, go, go Manos arriba que llegó la Mari El como pa' no está prendiendo el party Vos sabés mami como dijo el Dari Dale go, dale go, Sibri go, go, go Dejalo que se tiren que nosotros no hablamos con drama Nosotros hablamos con música Hay un pario en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Yo lo que sé es que ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido El libre pedrillo sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje corporal Llego Llego Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mis sones bellas que agüita voy encendío Mis manos pasan por tu ombligo Procigo Pude sentir la guma de lío Tratando de aguantarla a tu lugar escondido Yo solo quiero contigo Te como en la boca con todo el testigo Y si es tan nervioso me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Puso bellagueo en la búsqueda de su waist Y toco en mi puerta ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero esto está mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto va a pegar en hasta mis años Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Behind the drums Así es la vida Divino tesoro Como un juego de póken Donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor Con sus altos y bajos Pero no nos perdimos En ningún atajo Así es la vida Al final que nos queda Al final que nos queda Tú escogiste un camino No es lo que quieran decir Somos indiferentes Y que estamos locos Si no hay nada más fuerte Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Armas de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Así es la vida Ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando Planeando una vida Buscando una ruta La fruta prohibida Cuántas veces dijimos Que el tiempo es oro Del mañana No importa Hacelo y lo que adoro Son tu boca y tus besos Los que traen la fortuna Me diste el universo Te prometí la luna Y mientras tanto Que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Que sí que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Armas de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Te invito a dar una vuelta La luna de Argentina La luna de Argentina La luna de Argentina Te invito a dar una vuelta Con los del espacio Las gatas se ponen fuertes Y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos No sienten cansancio Esta noche yo te robo Y cerramos el caso Uuuuuh Esperé todo el día Que la noche caiga Y ahora Uuuuuh La noche no termina Hasta que el sol salga Que en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te kienta Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30 El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30 Y el party revienta Y la hice Se fue con los del Space Vino pa' la casa sin wait Para verme face to face Llamándome el location Te pones triple X como expectation Mami Hicimos un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse mal Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como estás tan buena, tú estás crazy Conquista territorio cuando sale con la bestie No dame un besito pa' la selfie Es profesional, estás jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Supiste, mami ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo 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 Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame esa autoridad Nunca le deseo esto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Temo este fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza, queda Mezclamos alcohol, playa y arena Le quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor Lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uh, uh, uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, uh, uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos Llegamos y se caen los chitros Todo sudado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace calor Dame otro show Que esta noche pa' meterle agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Este agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos a área dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo prendes Conmigo al party nunca se suspende Llegamos a casa Soy su bartender Y paso a mi hija El cabrón que la atiende Ey Las cuatro AM Las cinco AM Con esa bebé Ya no frené La invité al after Porque se parte Que bueno darte Y date otra vez La llevé pa' Neko Y quedo amando el sur Ahora está pidiendo Que la asume al tour Tomando algo rosa Que no es machine boom Estamos ready La luna es llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice 70-30 Y el party revienta No sin cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice 70-30 El party revienta Me dejaste el corazón vacío Me llane de calor y yo muero de frío Y no te diste cuenta Y no te diste cuenta Me preguntó dónde la conociste Pero creo que sé Esa noche ha pasado de 5-2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien Pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que ilusiones más con él Que tu amor era mío Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No Perdón pa' que Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparecete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otros contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que Y que quiera ahora Nos fuimos No me hablé de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve Compromiso Me pares del piso No sé si hice bien Pero llamé Dime vos todo lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor Y yo muero de frío Que ingresas fui a creer Que tu amor era mío Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No te pongo loco Dímelo Me riendo con loco contra la pared Lady, Lady La nena de Argentina 2023 2023 Vámonos lejos de aquí Ay, papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Los Ángeles Azules Y María Becerra Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto llegué con más luces que París Pero es el sol de mis días Que me abrigan esa noche fría Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor es el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay, papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Yo haría lo mismo por ti Y ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Porque tú Tú sabes que yo no sé mentir Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor es el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay, papi, dime que sí Que ya yo no sé mentir Y ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Yo haría lo mismo por ti Y ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida De Zapalapa Para la Argentina Y de la Argentina Para el mundo Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón Terminaste jugando Pero pa' que sepa No estoy arrepentida Porque al perderte Terminé ganando Y se ha terminado No quiero tu besito Ni tu falso amor No mandes regalitos No pidas perdón Que mi corazoncito Y te atizará Que pena me das Si te vieran como ven Y si me robas Pero puertas afuera Eres un galán Y a tus telenovelas Ya les di final A tus engaños Y a tus mentiras Le digo adiós Ya no hay más daño No más heridas Conmigo no De tu falsedad Y tu hipocresía Yo me cansé Ni por un segundo A tu doble tida Voy a volver Lady 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 Se dice que a mí estás pensando Y yo ya te olvidé Ya andamos los rincones llorando Y yo ya te lloré Cuando apareció otra boquita Y a ti te escondí Y yo que por ti andaba loquita Pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito Ni tu falso amor No mandes regalitos No pidas perdón Que mi corazoncito Y te dice no Que pena me das Si te vieran como ven Y si me rogas Pero puertas afuera Eres un mal Y a tus telenovelas Ya le di mirar A tus engaños Y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño No más heridas Conmigo no De tu falsedad Y tu hipocresía Yo me cansé Ni por un segundo A tu doble tida Voy a volver A tus engaños Y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño No más heridas Conmigo no De tu falsedad Y tu hipocresía Yo me cansé Ni por un segundo A tu doble tida Voy a volver ¿Qué te pasa? Que te veo muy tenso Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos otra vez suda, suda, suda Me dice Me dice Uh-la-la Que voy a comerte Baby Uh-la-la Que está muy fuerte De tu cuerpo esta oscura 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 Entramos a la disco en demonio al toque lo prendemos Nunca hago fila, VIP, ya nos conocemos Me invito un trago, estaba verde, parecía veneno Digo no, please, yo solo fumo hot cheese y caramelo Tengo un combo, digo, hasta que se prenden fuego y no No para, no toques ni la alarma dicen no se dispara No, no echamos el que tenemos hasta la vara Y como Fergie, shit, shut up Le di pa' que fume de lo mío y si quedo cintao Los ojos rojos al fronteo apagao Le di un beso y lo dije plantao ¿O te creíste que me ve a con quito? Estos cuerpos esta oscura 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 Me dice, uh la la, que voy a comerte Baby, uh la la, que está muy fuerte Estos cuerpos esta oscura Estos cuerpos esta oscura Estos cuerpos esta oscura Uu N' sehrien al DJ que se rompa un dembow Que con lo que sobra es m поддерж flow Tu boom boom mami mami Me dan ganas de ser una sugar mami Yo soy la DJ que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom boom mami, mami Me dan ganas de ser una sugar mami Me dice uh la la que voy a comerte baby Uh la la que esta muy fuerte Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura, este cuerpo te cura Lady Lady La nena de Argentina Hoy volví a nuestra casa Y la vi más vacía Por cada día que pasa, esta más fría Pero ya falta, pensarte tanto de gota Suelo llevarlo bien alta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y ya intenté con toda mi cosa Pa' que no joder Amor nunca deja de doler Siempre vuelve Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, dímelo, oh, oh, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Que más te importó, baby Dímelo, oh, oh, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Que más te importó, no, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren de la tristeza Tú eras la chofer, ya perdí la fe Yo perdí, yo perdí, yo perdí la fe Y me hace extrañarte tanto Ya la veo y no te quiero, ven y cuando me levanto No sé qué carajo era lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Tengo que hacerle caso al que dijo Es que la sacerdad se la paga y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que deja nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Inculta bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Yo creo que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en mi moparedón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el vendedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no No, no ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Jamás te importó No, no No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor Quiero que todos hagamos Palmas Palmas Rafa Y la nena de Argentina No vuelvas No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más No vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mi brazo Mentirosa 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 Cuando yo le lloraba a la moda No solo eso que no me diste lo necesita Y en otro brazo fue que yo encontré Eso que no me dio usted El cariño, lo beso es lo mismo Que fue lo que hicimos Si ayer no quisimos Y aún no estás tú Se fue el amor Y en mi corazón Tiene otro dueño y ya te olvidó Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mi brazo Mentirosa Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentirosa Mentirosa Cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentirosa No me decías Y te burlabas de mi gran amor Mentirosa Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras No me decías No me decías No me decías No me decías Cómo te ha ido Chécame Qué más pues, cómo te ha ido Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero qué más pues, qué ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver, cabello Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body y sin hacer deporte No, 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 nada más es que me importa Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ay, yo soltera para ti, ¿no? Se acabó lo que esa noche nos dimos Ay, lo que esa noche nos dimos Habla que enloquece Que quieres saber Dónde estoy Dime, mai de la que hay Esa night, te quedan nice De tu clase yo a pocas seis Ninguna cabe en tu size Soca un rato que estás sola Ya me vieron el dato Dame el piñón, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más, pues? Me he ido, si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Hoy Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Hoy Yo a ti te llamé en agosto, apareciste en enero Pude vacaciones, botón y otro apareció primero Me estás embalajando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche ya soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche ya soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Y si la mirada mataran tan, 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 tan Tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran, tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche ya soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besa Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besa Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Lo que nos importa Porfa, porfa Porfa, porfa, porfa Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufras cada vez que me veas con él Ojalá con Lala que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Ya no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Ey Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, lady 2022, baby, retumba la bocina ¿Quién lleva? La nena de Argentina This is the people La de la espacio, mami La de la espacio, mami Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde Hice bajar la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento Creo que me tiene en primera Dale a fondo, papi, acelera Y como en Tariari Vamos a meterle gasolina Te es Ferrari Ari Sabes que es Madeline Argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Bastillo privado, yo soy tu headliner Estamos saltando, no somos los writers Con este calor se sobrecalienta el aire Y cuando tú me tocas me prendo como un writer Y como el Sariari, vamos a meterle gasolina Este Ferrari, Ari, sabes que es Marina Argentina Que no funda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La lady, la lady Con it, con it, you, baby Retoma la bocina ¿Quién se va? La nena de Argentina Baby girl, yo me convencí Me obligué a seguir y a sentir Que todo esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Baby girl Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiero salir Pensé que me quería Pero descubrí que ahora hay otro más Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Yeah Ah, ah, ah 4M por la street Caminando pa' tu casa Mojándome la subia No sabía que esto era color gris Y al final sigue mintiéndome a la cara Como siempre Mujer La última vez que te vi me lastimé Y me causaste dolor Tú y yo, mi amor Ya no Ya no podemos estar juntos Y sigo sola por la venida Lo que pasamos no se me olvida Voy sacándome la espiña Pero la marca sale por vida No, girl Estoy al gorde del vacío Pero no quiero caer Siento que soy a punto de enloquecer Brillamos como el necklace Era mi best friend No sé por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién habla de mí? Dímelo a la cara, bitch Ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Éramos vos y yo Ahora pa' jupido No soy estupido Pero no estará un hijo Que me sacaste la gana Dímelo a la cara, bitch Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.